De común acuerdo, de común acuerdo aparte con lo mismo, nadie va, como me decían en el colegio, yo hablaba mucho de María, de la Virgen de Međugorje, yo a los chicos les contaba, escuchábamos, hablábamos, les metía, les metía, no doctrinaba a nadie, que quería tomaba y que no. Bueno, ayer contaba alguien, Clarisa, ¿dónde está Clarisa? Clarisa, te contaba ayer, o vos, ya sé, en un curso, un chico sentó al fondo, porque he tenido alumnos evangelistas, hijos del pastor, agnósticos, de pronto, yo soy de aquí, y me la haría, igual. Pagaron, buenísimo, vos escuchá, si hay algo que no te gusta, comentálo, aportá, eso sí, no faltas el respeto a nadie, porque el resto quiere, escucháles, a fin de año me dice, gracias José Álvaro, y se mantuvo durante todo el año, participativo, respetuoso, los jóvenes, la adolescencia de 17 años son muy, 15 años, 18 son muy rebeldes, tengo muchísimas experiencias, pero muchísimas de esas. El otro día va a casa una mujer, a vender unos productos, a mi mujer, y me dice, ah, BFDU, sí, entonces ella tuvo a mi hija, no sé quién era, aparte de eso, pasaron 3.000 alumnos, en 29 años, y cuando me dice la precibido, la hija del pastor, y esa era la señora del pastor evangélico, qué bueno, la hija le hablaba por lo menos de la religión que escuchaba en el colegio, o sea, algo, con los claretianos tuve mucha violencia, participé de muchos retiros, de muchas reuniones de los curas, participé de muchas intérpretes de ellos, choques, rencillas, hasta que de pronto dijeron, tenemos que refundar los colegios, porque ellos no son dedicados a la educación, los claretianos, son misioneros, tienen algunos colegios de los cuales ya largaron, creo que largaron Rosario, creo que largaron Mendoza, siguen con Chacomus, y no sé, no sé, no sé, va a ir adelante. No hay renovación, es lo que pasa en todas las obras, que me parece. ¿Y a qué iba? Había una catequista en el colegio, una chica bárbara, muy claretiana, pero tenía así a los chicos con claret, les hablaba más de claret que de Jesús, y yo estoy harto, harto, cuando venían y me decían, vos sos juzgillista, vos sos muy locura, vos sos franciscano, vos sos, yo no me tomo la camiseta de nadie, yo hablo de Jesús, soy de Jesús, por favor no nos encasillemos con las órdenes, o con los, tendrán las metodologías, tendrán los lineamientos, tendrán las diferentes formas de llegar. Y es más, ¿no? Nos quedemos con la figura de Jesús. Hagamos y transmitamos lo que Jesús quiere que hagamos, porque también adoremos a Jesús. Y la realidad cuál es. Me salta la misión. No quiero criticar, lo charlé en la mesa hoy con Adrián y los que estamos en la mesa. Felicito a todos los que salen a misionar. Los felicito y los aplaudo. Interpreto que el prójimo, por el interpreto mal, es el más próximo. Y el más próximo, primero, soy yo. Eso me lo enseñó un catequista que aparte estudia filosofía y demás. El más próximo soy yo. Amate a vos mismo, querete a vos mismo, sino que podés llegar a transmitirse. Si te odias, si tenés la autoestima baja, así. Entonces no podés transmitir nada, es muy poco. Lágrimas. Y a tu prójimo, tu mujer, tus hijos. Y empezás a salir, obvio. No seas egoísta, no te quedes con eso. Pero yo conozco mucha gente y me incluyo también. No quiero quedar que van a Cáritas y desatienden a un hijo que necesita mucha atención. Yo creo que tenemos que aprender un poco a mirar más, a estar más atentos. Lo vengo diciendo siempre. Donde lo digo, les entra por uno a ida y les sale por el otro. Porque lo he dicho en reunión, es decir, si, 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 sigamos hablando del tema. Como la clase, cuando uno va con algo preparado. Yo no. A mí cuando un alumno me hace una pregunta, largaba la miércoles el tema del día, y seguía, si realmente valía la pena, ¿no? Y encaraba el tema ese. Bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué opinan? Nunca, nunca había una clase sentada en el pincel, en el pincel, en el pincel. Yo iba y me sentaba entre ellos, por ahí atrás, y los hacía girar a todos, para que no se acomoden, para que no estén cómodos. Para que se desacomoden y atiendan, escuchen, participen, nada. Les daba, a veces, posibilidad de escribir, porque pensaba que los tímidos no participaban. Yo había sido tímido y en el colegio no abría la boca. Y bajo esa experiencia, les decía, digo, los sigo afirmando, los tímidos no hablan. No se animan a preguntar, para no ser ridículo, no se la rían. Yo les he dado la oportunidad de escribir. Y yo les decía, escriban lo que quieran. Háganme las preguntas. Ustedes no saben las cosas que me ponían. Las cosas que yo leí después en casa, y después yo iba, sin decir, el cliente le había escrito. A veces le decía, pongan el nombre, a veces no pongan el nombre. Respetaba totalmente, pero leía en clase. Les digo, hay compañeros de ustedes, entonces les pasa esto, 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 esto. En Chacomus, el colegio es muy heterogéneo. Desde la clase baja a la clase alta, a todos modos. Heterogéneo, homogéneo, todos igual, no, 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 heterogéneo, todos culturalmente y socialmente muy, muy diferente, todos juntos. Que después se notan los grupitos. Entonces hay que luchar a veces contra eso. Luchar contra eso, luchar contra el cura, que de pronto me paré y me decía, José, vos no podés tomar clases hablando de la Biblia. Yo me pillaba así, le decía, padre, ¿a qué orden pertenece? Y al Instituto Corazón de María. Y, se callaba la boca y, punto, le digo, aparte de que se tranquilo, que yo no voy a decir nada en contra de la Iglesia Católica, por favor, de los hermanos. Que se muy tranquilo. Lo digo a mi forma, a mi manera. Esa catequista, que le llenaba la cabeza de Claret así, cuando llegaban a mí, por favor, José, no nos hablen más de Claret. Me tienen podrido, nos tienen podrido desde que somos chiquititos. Claro, me quedaba en Claret, y los viajes de Claret, y lo que... Y ponían, sabían, lo que decía Jesús. Cuando cambia el cura y viene un cura nuevo, yo lo primero que le digo, padre, yo sé que es fácil arrear con las ovejas buenas, con las 99 ovejas. Yo, cuando entro en un curso, busco la que está perdida, la número 100. Es muy fácil armar grupos con los que te siguen. Y el resto, ¿qué? ¿Quién lo catequiza? ¿Quién lo manteliza? Entonces, yo buscaba la forma, las maneras, el enganche, los temas, para por lo menos que escuchen, no sé, las semillas que ove, algunos. Pero es muy fácil arrear con los que te siguen. Y lo demás que lo vas a dejar ahí, el extraviado. Cuando uno, muchas veces, es el extraviado. O somos todos de las 99. Entonces, agarro esto y digo, la alegría. ¿Qué es la alegría? ¿Cuándo estamos alegres? Yo tengo una idea de esta alegría. En mi vida personal, son hitos, momentos muy alegres, momentos no tan alegres. Son como fotos. Tienes momentos alegres, momentos no tan alegres y momentos tristes. Ustedes mostraron una alegría tremenda, pero seguramente tendrán de nosotros. También. También, de todos. Sí, también. Sí, también. Acá en la alegría, y en lo que leí de Bernardo, habla del momento actual, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo traje este librito, no lo voy a dadar, pero algunos lo habrán leído, que es el hombre laio. Este libro tiene 20 años. ¿Qué ven acá? ¿Tienen vista? Caras, sin rojo, sin rojo, caras, sin rojo, caras, sin rojo, caras, sin rojo, caras, sin rojo. Si no lo le hicieron, no sé, estará agotado. ¿De quién es? Es de Enrique Rojas, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. Es español. Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría en el... Sí, es español. Este libro se lo dio, acá está, es de Susana que escribe todo, puso libro leído por José Manuel, que es el presidente mayor, en cuarto o quinto año del colegio. Se lo dio la profesora de filosofía. Para que lo lea. En aquel momento estaba de obispo de Chacomús José María Montes y a su par estaba el monseñor, el padre Dauro, que era carismático, que llevó a Betancur, a Chacomús. Era genial Dauro, llenaba todo, atraía, era increíble. Y cuando yo le muestro el libro este, me dice, José, vos con este libro tenés que dar clases. Con este libro, para dar clases todo un año. Lo sé bastante. Lo sé bastante. ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? Colección Fin de Siglo. ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? Mirá, si te interesa, te lo doy. Si te lo devolvete, te lo doy. No va al pancer. ¿Esto lo conoce? Dos cosas que leen de este libro, así no canso. Este es un libro de denuncia. Desde hace ya unos años, me preocupan los derroteros por los que se dirige la sociedad opulenta del bienestar en Occidente y también por su influencia en el resto de los continentes. Entonces, abre camino, crea opinión y propone argumentos. Es una sociedad, en cierta medida que está enferma, hace veinticinco de años, de la cual emerge el hombre laico, un sujeto que lleva por bandera una tetralogía nihilista, el hedonismo, el consumismo, la permisividad y la relatividad. Todos ellos han logrado por el materialismo. Un individuo así se parece mucho a los denominados productos light de nuestros días. Comidas sin calorías y sin grasa. Cerveza sin alcohol. Azúcar sin glucosa. Tabaco sin nicotina. Coca-Cola sin cafeína, sin azúcar. Mantequilla sin grasa. Y un hombre sin sustancia, sin contenido, entregado al dinero, al poder, al éxito y al gozo ilimitado y sin restricciones. El hombre light carece de referente. Tiene un gran vacío moral y no es feliz, aún teniendo materialmente casi todo. Esto es lo grave. Este es mi diagnóstico y a lo largo de esta página describo sus principales características. A la vez que hago sugerencias de cómo escapar y salirse de ese camino raro que tiene un final triste y pesimista. Frente a la cultura al instante está la solidez de un pensamiento humanista.